Caballero, compre mechucumite, mojarra blanca y el camarón. Plátano traigo en boca, calabaza, melón, traigo piña esmeralda, hey, mambo, melocotón. Y la caña de azúcar, para el buen paladar, las naranjas y limos, que me vas a comprar. La caña de azúcar, para el buen paladar, las naranjas y limos, que me vas a comprar. La caña de azúcar, para el buen paladar, las naranjas y limos, que me vas a comprar. La caña de azúcar, para el buen paladar, las naranjas y limos, que me vas a comprar. La caña de azúcar, para el buen paladar, las naranjas y limos, que me vas a comprar. La caña de azúcar, para el buen paladar, las naranjas y limos, que me vas a comprar. La caña de azúcar, para el buen paladar, las naranjas y limos, que me vas a comprar. La caña de azúcar, para el buen paladar, las naranjas y limos, que me vas a comprar. La caña de azúcar, para el buen paladar, las naranjas y limos, que me vas a comprar.